Pero bueno Malaka, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Veo que te está gustando el paseo de la saga de Assassin's Creed. Te recuerdo que esta serie de Assassin's Creed es rescatada de Twitch. A medida que vaya finalizando cada Assassin's Creed, lo iré subiendo por partes aquí a mi canal de YouTube. Así que en Twitch seguro que vayamos algo más avanzados. Si no te gustan los spoilers o simplemente quieres seguir la serie desde YouTube, te recomiendo que no pases por mi Twitch. Bueno, puedes pasar a saludar siempre que quieras, serás bien recibido hermano mío. Que por cierto en la descripción del vídeo tienes el enlace directo a mi Twitch. Nada más amigo, no te molesto más y te dejo con el capítulo. No hay nada, no habéis visto nada. Era un pájaro. Vamos con todo mi ejército aquí de tope. Hola. Adiós. Cuidado que te caes. Y es esa atalaya. Tu, 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 tu. La carga. La carga. Es importante. Interesante. Interesante. Ya está todo limpio. No me lo crees. No, ahí queda una misión que la estoy viendo. No veo nada. Cabrón. Sí, es una de tiempo de estar quitando esta cuesta. No veo, tío. No hay nada, está todo limpio, cabrón. Que no hay nada. Y yo... Tío, que está todo limpio, hombre. Está limpio. Lo único que me quedan son los estandartes. Las ciudades están todas abiertas, que yo sepa. Alguien debería pararle antes de que te haga daño. Me encanta. No des un paso más. Pero, ¿quién? A ver. Venga, los dos de golpe. To your house. No deberías estar aquí. Márchete. Aunque creo que da igual que los limpie. Porque ahora van a hacer... O no traer los bichos, esto. Tienes peces. Creo, eh. No lo tengo muy... Ah, tío. Que tiene que saltar. Escucho de brillar. Brilli, brilli. ¿Puedes, por favor, puedes darme algo? Soy pobre y estoy en mi alma. Secuencia 10 completada. Ole, ole. ¿Qué está haciendo ese hombre? Señora. Métase en sus asuntos. ¿Qué más te da? Lo que está haciendo yo. Y no te afecta. Tengo hambre, eh. Con la leche. ¿Puedo hacer algo de merenda? Sí, iré a por algo que comer ahora. Estoy aquí non-stop. Hola. Sé contigo, Altair. Y contigo, hermano. Por lo visto, el destino es caprichoso. Roberto de Sable está en Jerusalén. He visto a los caballeros. Ese hombre solo trae desgracias. No le daré la oportunidad de seguir adelante. No dejes que la venganza nuble tu razón, hermano. Ambos sabemos que nada bueno sale de ella. No lo he olvidado. Pero no temas. No busco venganza, sino saber. Veo que no eres el hombre al que conocí. Mi trabajo me ha enseñado mucho. Y me ha revelado secretos. Ya ves. Pero aún me faltan muchas cosas por explicar. ¿Qué quieres decir? Aquellos a los que he eliminado trabajaban juntos. Ha descubierto el parkour del siglo XXI. Ahí. El Altair este está aprendiendo de mí. Vamos. ¿Cuándo y dónde? Aún tengo que averiguarlo. Cruzados y sarracenos trabajando juntos. Ni lo uno ni lo otro. Sino algo más. ¿Verdad? Tengo más ganas de pillar al Vajek. Que con ese sí. Vajek desigual. Que con Vajek empatice un montón. Aunque con Casandra también he empatizado mucho. Pero Vajek... Es un Ezio. Yo más que empatizar lo han hecho, que ya me propio nombre. Van a asistir. Ezio. ¿Qué hacen unos templarios en ese funeral? Aún tengo que descubrir qué intenciones tienen. Aunque haré que confiesen. Los ciudadanos están divididos. Muchos quieren... Que empatizaba con el halcón de... De... Del origin, hombre. Que lo hago, bueno. Ah, hostia. Que todo lo es. Yo me acuerdo en la... La conferencia cuando lo presentaron la peña. ¡Woooh! No somos como esos hombres. Y tanto... No lo es. Un narco. Una águila, no me acuerdo. No, no. Eso es una águila. Una águila. Asistir al funeral y enfrentarme a Roberto. Bueno. Pero es una gracia que no es que solamente veas a través de él. Es que encima te marca los objetivos. Y cuando vas a cazar, te ayuda a cazar. De hecho, decían que querían implementarle habilidades para que tú pudieras hacer un ataque contra un arquero o algo así que está muy posicionado arriba. Pero al final no lo hiciste. ¿Se podía en el origen? No. ¿Sí? No, 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 no. Podrías planear y darle velocidad, pero atacar a NPCs, que va. Y decían que lo iban a implementar y al final no lo implementaron, porque en el Odyssey tampoco se puede. No me sonaba que sí se podía atacar a los arqueros con el... Los marcas y eso. Lo que puede atacar son animales. Ay, vale, sí. Estás de caza y eso te ayuda. A cazar. No acepto tus disculpas, porque ya no eres el mismo hombre que entró conmigo al templo de Salomón. Así que no tienes por qué pedirme perdón. Malik. Malik. Tal vez si no te hubiese tenido tanta envidia, yo habría tenido más cuidado. Claro. Tengo tanta culpa como tú. Y eso. No digas esas cosas. Somos uno. Igual que compartimos la gloria del éxito, debemos compartir el dolor de la derrota. Así estamos unidos. Y somos más fuertes. Y al final de dónde vamos. Me voy a mentirar en donde. A mí. Debes prepararte para lo que te espera. Yo tú, músiquita. Que te tiro el agua, ¿eh? Con los peces. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Avanzando la memoria. Bloque de memoria 6. Completado. Ah, no. Bueno, sí. Completado. Investigación. Ahora han popeado todos los NPCs, ¿no? Bueno, han popeado. Han hecho respawn. Y los voy a tener que limpiar otra vez, ¿a qué sí? ¿Limpiar para qué? Porque si no, luego a la hora de escaparme me van a estar tirando flechas y cosas raras. Mira, ¿ves? Voy a intentar matarlos a todos con la hoja oculta. ¿Qué manía con llamarle daga, tío? ¿Qué es la hoja oculta? A ver si te enteras ya. Realmente sí. Es una daga, ¿no? No, no. Es una hoja. Una daga sería si fuera independiente. Claro, claro. La hoja la llevas incrustada en... No es brazal. La daga es lo que yo llevo en la espalda. La daga, digamos, que tiene pomo. Y tu hoja no tiene pomo. Solamente es la parte afilada de una daga. No. ¿Sabes qué pasa? Que yo estoy acostumbrado ya a que Assassin's Creed no tengan dagas, tío. Eh... Hojas ocultas. Te acostumbras que esto no suena Assassin's Creed. Y ahora... Claro, tío. Yo soy más de hacerme teleport y hacerme invisible. Y eso es su moda, tío. Esperadme si le con el UAV. Y yo al guardia. Este le ponga, tío. Y yo que te revisto, eh. En verdad mola. Lo que pasa que, claro. No, destroza todo el gameplay, ¿sabes? Porque con los teleports que haces con la lanza de Leonidas, GG well played, ¿sabes? No te para ni Cristo. Te digo, el próximo Assassin's Creed es la Segunda Guerra Mundial y se saca bazooka de debajo del brazo. Para disparar las misiles. En el Valhalla yo no he visto nada que te haga teleports. Pero porque volvemos otra vez a tener la hoja oculta. Hombre, es que... La zona... La parte vikinga va de pelea, ¿no? De hacer flipada. Yo, Leonardo, ¿dónde me llevo...? Lol. Llevo aquí un rato siguiendo a Leonardo da Vinci, ¿vale? Por la ciudad. Y me he dado cuenta de que la admisión ya ha terminado hace mucho rato. Que estoy siguiendo a su NPC dando vueltas infinitamente. Y me he dado cuenta de que la admisión está en la otra punta del mapa. Ya ve. Puto Leonardo, tío. Ya es que llevo ya veinte minutos siguiéndole. Oh, más atalaya. ¿Dónde terminamos, eh? ¿Cuántas atalayas me faltan? Vamos a ver. ¡Alco! Me faltan tres atalayas. ¡Cabrón! No se tiran flechas. Y cuarenta tesoros. Me pegan a patadas, ¿eh? ¿Quién es el responsable de ello? ¡Uh! Ha caído un NPC del aire tuyo. ¡Oh, ya! ¡Oh, fuck, tío! En verdad, los NPCs hacen mejor el parkour que el propio Altair, ¿eh? Ya. ¿Qué dices tú? ¿Cómo puede ser posible? Pues mira. Están mejor configurados. No te caigas, por favor. ¡Madre del amor hermoso! ¿Pero qué ha pasado? Eso digo yo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cuántos NPCs? Y es que no quiero gastar los cuchillos porque seguramente tenga que utilizarlos. Pero bueno, más o menos me quito, sí. ¡Ay! Me he caído y había un estandarte. Oye, 43 de 100, ¿eh? Poca broma. En tope. Con los estandartes, cogiéndolos así a lo random. Bueno, esos dos los tengo que limpiar. Bueno, tres. ¡Ay! No se te permite estar aquí Vale, más guardias en los techos Allí Pero esta zona está bien limpita Pues tengo Hostia, tengo que colarme por allí Es tope Hostia 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 Próximo ahorro de ir hacia allí Pues no puede estar aquí arriba No puede estar abajo No puede estar en ningún lado Ya lo sé señora Lo siento Sí, pues a ver si tengo esta zona limpia Para correr hacia allí Ojo y ojo Memoria sincronizada No escucho Me tengo que acercar más Amén Amén Hay que llorar la pérdida de nuestro amado Mayadín Hay que llorar la pérdida de Mayadín No pronto este mundo Sé que sentís dolor y pesar por su fallecimiento Pero no deberíais Porque así como todos nacemos del vientre materno De igual modo todos abandonaremos un día el mundo de los vivos Es tan natural como la salida y la puesta del sol Ahora debéis recordar cómo vivió y dar gracias por el bien que os hizo Y sabed que un día vosotros también estaréis con él en el paraíso ¿Qué hace? Un minuto de silencio ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué se supone que tengo que hacer? Así es Amén Parece una chica, ¿no? El templario este Como sabéis A este hombre le mató un asesino Hemos intentado encontrar al asesino Pero ha resultado imposible Esas criaturas Se ocultan en las sombras Y huyen cuando alguien intenta enfrentarse a ellos En verdad no Pero parece que hoy Tenemos a uno de ellos entre nosotros Ah, sí Me ha descubierto Hola, tío ¿Cómo sabéis que soy yo? Ah, socorro, vamos No, hombre La verdad que con su echarte un vistazo de arriba a abajo Ya se sabe que Que eres el asesino Más que nada Por eso no te has cambiado de ropa en todo el juego Ya se ha quedado buggeado Él en el PC Si te saca de ahí de pie Eh... Hola ¿Cómo? ¿Qué te matas? Suelta, coño Suelta, coño Suelta, coño Eso es trampa, eh Pero bueno, ok Lo ha matado, ¿no? Sí Lo he pillado bien con la daga Con la daga Con la hoja Es una mujer Te lo había dicho Sus andares Parecían de mujer Es verdad Su contoneo del cuerpo Digo, es una mujer Sí, sí Del contoneo Pero luego se ha bajado la bragueta Y... Madre mía Escúchame Tenía toma de tierra, ¿sabes? Pero Roberto tiene otro plan Recobraremos lo que nos robasteis Y nos aprovecharemos de vuestra victoria Al Mualim Al Mualim Mátala ya No la perdones, eh Porque sea mujer, eh Te veo con la intención, eh Altaí ¿Eres calva? Al convertir a los asesinos En el enemigo común Vas a ser el causante De la aniquilación No se le ve el pelo No, pero a ver Por el cuello, ¿no? Digo yo La va a dejar vivir ¿En serio? Lleve la matada Merece la muerte, tío Si ha estado en las filas enemigas Uy, por aquí no Mira que lo sabía Digo, la va a dejar vivir Es que esta zona No me acuerdo yo muy bien Tengo que ir a casa, tío Menos mal que está todo limpito De guardias Y puedo ir tranquilamente Por el techo Por el techo Por los tejados Madre mía Entre los techos Y la vaga El techo Y que al TAY Le llama también hecho Al final Está jugando a otro juego Si, si Totalmente ¿Veis? Así es mucho más cómodo, tío Está Todos los tejados limpios Y puedo ir tranquilamente Hacia casa No tengo que ir peleando Uy, pues allí hay un arquero Se me ha pasado ese arquero A ver si no me afecta A ver que es lo que sucede Dicen que el funeral Se convirtió en un caos ¿Qué ocurrió? Roberto de Sable No estaba allí Ha enviado a otro En su lugar Me estaban esperando Tienes que ver A Almoharín No hay tiempo Ella me ha dicho Dónde ha ido Roberto Y cuál es su plan Si vuelvo a Masiab Logrará lo que quiere Y nosotros Podemos ser aniquilados Hemos matado A muchos de sus hombres No puede organizar Un ataque y Espera ¿Has dicho ella? Sí Era una mujer Sé que es raro Pero ya hablaremos de ello ¿Por qué es raro Que sea una mujer? No entiendo nada Hemos dienmado sus filas Pero es muy astuto Llevará su causa Bueno, en esa época Sí Era raro, la verdad Bueno, vale Seguro que te equivocas Eso no tiene sentido Esos dos hombres Nunca Sí que se unirán Y la culpa es nuestra Mira los cuchillos Que tiene ahí en la hombrera Son planos Y eran importantes Para ambos El plan de Roberto Es ambicioso Pero tiene su lógica Y puede funcionar Mira hermano Las cosas han cambiado Tienes que volver a Masyaf No podemos actuar Sin permiso del maestro Ni comprometer a la hermandad Creía Creía que ya lo habías entendido Deja de esconderte Tras las palabras Malik Blandes el credo Y sus dogmas Como un escudo Él nos oculta cosas Cosas importantes Tú eres quien me dijo Que no podemos saber nada Solo sospechar Por sospecho Que en este asunto Hay algo Debido al número De ahogamiento Que ha habido Se prohíbe beber En exceso Mientras se navega No forlante Entonces pregunta a la gente A los que trabajaban Para los hombres Quémate Averigua lo que puedas Dices que eres muy observador Y te hagas algo Contratar colimia No sé Tengo que pensarlo Haz lo que debas Puede partir ya Hacia el sur A cada momento Que pasa Nuestro enemigo Me saca más ventaja Ten cuidado Hermano Lo tendré Lo prometo Hacia el sur Mujero Mujero Gracias.